¿A qué tú buscas para ti? Martín de Sierra con el alcalde y la policía ¿A qué tú buscas Martín de Sierra con el alcalde y la policía? ¿A qué tú buscas Martín de Sierra con el alcalde y la policía? Para meterlo a la cárcel que siga todo escarado Para meterlo a la cárcel que siga todo escarado Arreglate a la buena, oye, Mati, que ya esclavo pasado Arreglate a la buena, oye, Mati, que ya esclavo pasado Ay, quieras o no, que eres tu yerno, de pronto, Mati, te salve bueno Ay, quieras o no, que eres tu yerno, de pronto, Mati, te salve bueno ¡Ay! ¡Con todo lo leyesis, que te venís! ¡Vamos! ¡Ay! Mati, te recibe mis consejos, arreglate a la buena, que te conviene Mati, te recibe mis consejos, arreglate a la buena, que te conviene Así le callas la boca al pueblo, porque tu hija ese tipo quiere Hay una fiesta, lo invita, muy elegante en tu casa Seguro que le da la casita, algo hay muebles de sala Seguro que le da la casita, algo hay muebles de sala Ay, quieras o no, que eres tu yerno, de pronto, Mati, te salve bueno ¡Ay, hombre! ¡Con todo eso, mi droga! ¡Con todo igualitario! ¡Ay! ¡Con todo igualitario! De esa promesa y rey sabanero, y sin corona de los vallenatos Lo andan buscando por todo el pueblo, para meterlo a la calcio franco La demandó por Matilde, porque se le llevó la ira La demandó por Matilde, porque se le llevó la ira Pero Matilde, nada te sirve, que lo crece la familia Pero Matilde, nada te sirve, que lo crece la familia Ay, quieras o no, que eres tu yerno, de pronto, Matilde, te salve bueno Ay, quieras o no, que eres tu yerno, de pronto, Matilde, te salve bueno ¡Ven con gloria! ¡Salúdenme ahí, Botero, saluda! ¡Gracias!